Salud es vida Salud es vida Con María Ángel Delgado Salud es vida Bienvenido a Salud es vida En esta oportunidad vamos a hablar con la doctora Liliana Casanova quien es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur con maestría en genética médica egresada también en el Instituto de Investigación Genética de Luz también tiene maestría en antropología social y cultural egresada también en la Facultad Experimental de la Universidad del Sur es investigadora docente con amplia experiencia en el área de neurociencias clínicas y realmente es abnegada a su carrera y por supuesto interesada en dar información responsable basada en evidencias controladas científicas y por esto que la tenemos en el día de hoy para aclarar ciertas dudas, ciertas informaciones veraces acerca del COVID y si ha tenido efectos con las mujeres embarazadas así como aclaratorias acerca de las vacunas anti-COVID así que sin más preámbulos comenzamos de una vez con la doctora Liliana Casanova Ok, estamos con la doctora Liliana Casanova quien es genetista Liliana, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación sobre todo en estos momentos donde la población está la población consciente y responsable está pendiente de todas esas informaciones basadas sobre todo en evidencias científicas controladas porque sabemos que este virus como es el COVID o el SARS-CoV-2, científicamente hablando está cambiando día a día o cambiando no, se está manifestando de diferentes formas pero con la población de embarazos hay poca información pero muchas dudas y sobre todo miedo Liliana, yo quiero que nos digas que nos informe qué resultado has tenido en investigaciones obviamente y por supuesto dar una esperanza o no o sobre todo esa alerta para las futuras mamás Pues bien las investigaciones que he realizado son a nivel de artículos científicos para obtener la evidencia dado el interés de la genética clínica en cuanto a los posibles efectos del COVID en las mujeres embarazadas y los productos Fíjate que es importante mencionar que los cambios fisiológicos y el sistema inmune de la mujer embarazada tiene mayor susceptibilidad a patógenos intracelulares especialmente bacterias vivos Por tanto, la respuesta en infecciones virales y embarazo pueden cursar con síntomas grandes y esto lo hemos tenido como experiencia en el primer brote de SARS y el MERS a principios del 2000 La evidencia científica desde principios de la pandemia hasta la fecha nos está diciendo que si al principio no había indicaciones de que no existía una mayor susceptibilidad la evidencia científica nos está señalando de que las embarazadas sí pueden presentar complicaciones relacionadas a la infección por la COVID-19 y entre esos factores de complicaciones asociados al riesgo está el mayor número de mujeres que ingresan a la unidad de cuidados intensivos las que dependen de ventilación mecánica y aquellas que incluso se les produce la muerte Entonces, sí hay evidencia de que las mujeres embarazadas sí tienen complicaciones muy graves con respecto al efecto sobre el embarazo y no sobre la mujer como tal en el embarazo con respecto al feto hemos observado casos en los cuales hay particularmente la presencia de abortos pero no hay conclusiones exactas de que el aborto sea producido por el COVID-19 pero sí tenemos reportes también se ha reportado la ruptura prematura de membranas los partos prematuros los niños de bajo peso también se ha reportado el retardo del crecimiento intrauterino en algunos efectos evidentemente no podemos olvidar que todas las personas que tengan enfermedades crónicas asociadas pues van a tener una evolución más tórpida esto también se cumple con las mujeres embarazadas si tienen diabetes estacional hipertensión y otras enfermedades endocrinas que les complica entonces a las mujeres el embarazo cuando hablamos de la transmisión vertical de la del COVID-19 de la madre hacia el feto tenemos que precisar que a principios de la pandemia no existían evidencias contundentes de que esto pudiera ser posible cuando hablamos de la transmisión vertical es cuando un virus es posible transmitirse por el líquido amniótico la placenta la la leche materna al pasar el tiempo y al tener mayor número de evidencias si existieron una cantidad y existen un numeroso grupo de estudios al menos unos 155 aproximadamente hasta donde yo revisé hasta en el mes de noviembre del 2020 donde de esos 55 estudios 33 de esos estudios reportaron la transmisión vértica es importante mencionar que para poder determinar la veracidad científica de la transmisión vertical eso no es suficiente solamente aplicar la técnica de PCR en tiempo real aplicando a nivel nasofarismo a la madre y al producto al momento de nacer sino que también tenemos que aplicar la técnica de PCR y otras técnicas inmunohestoquímicas como nos ha reportado la literatura a nivel de la placenta del líquido amniótico del cordón umbilical e inclusive la leche materna por tanto la transmisión vertical ha sido posible de un 2 a un 3 respecto a la lactancia materna si hay transmisión o no ahora es importante mencionar que a nivel de la transmisión vertical tenemos que tener en cuenta que las mamás luego del parto y si están infectadas tenemos que seguir los protocolos de bioseguridad para el cuidado del bebé porque puede tener entonces la transmisión de contacto con la madre que es decir contacto directo con la madre de allí que ellas deben utilizar sus tapabocas el lavado de las manos constantemente y por supuesto debe haber una cuidadora o un cuidador de este bebé mientras la madre pasa su momento de convalesencia por otro lado en cuanto a las vacunaciones todas las mujeres embarazadas deben seguir el protocolo de vacunación de acuerdo a lo establecido en sus consultas prenatales pero actualmente tenemos unas jornadas de vacunación que no son a toda la población sino a grupos de riesgo y a profesionales de salud de primera línea que son las nuevas vacunas contra la COVID-19 y en este sentido el comité asesor sobre las prácticas de vacunación en los CDC la OMS la OPS aún no están recomendando la vacunación masiva a las mujeres embarazadas puesto que los laboratorios responsables de la fabricación de las mismas todavía no tienen estudios concluyentes de los efectos de esta vacuna sobre el feto a nivel intrauterico lo que sí se ha mencionado a partir de los CDC y de estos comités asesores sobre prácticas en las vacunas que muy probablemente como estas vacunas son aplicadas a los profesionales y trabajadores en primera línea del COVID y de existir mujeres que estén lactando o embarazadas esto es una decisión que debe ser tomada con su profesional de salud bien sea de materno hospital o el el inecostetra de estas mujeres para decidir entonces la vacunación por otro lado no está disponible la vacuna masiva para las mujeres embarazadas recordando que las vacunas se han producido para un número limitado de personas y se está esperando la producción masiva por tanto todavía no se ha podido inmunizar a toda la población y para eso son los periodos y protocolos de inmunización lo que sí es que todavía no tenemos estudios concluyentes a nivel de los laboratorios que han creado las vacunas ya la vacuna que ha salido al mercado por dos laboratorios conocidos pero también tenemos otros laboratorios que tienen a disposición estos estudios todavía falta ver experimentaciones en animales y saber si hay efectos teratogénicos o no y es por eso que la OMS la OPS está recomendando que las mujeres mantengan las medidas de distanciamiento social lavado de las manos el uso de tapabocas y no estar en contacto con viajeros o con personas que muy probablemente tengan síntomas respiratorios sospechosos de la COVID-19 Liliana diste muy buenas recomendaciones tanto para esa mamá pero también quiero hacer un llamado a que los especialistas se tomen la tarea de manejarse bajo un mismo criterio sobre todo estamos hablando de las embarazadas a nivel de asociación a nivel de ginecostetra para mantener más o menos claro todo va a depender de cada embarazada porque como ya tú lo dijiste cada organismo responde de diferente manera cada organismo tiene una carga genética que responde o se manifiesta de diferente forma no hay enfermedad sino enfermo sin embargo los protocolos a seguir deben manejarse bajo un solo criterio un solo criterio y sobre todo de la mano con la OPS Liliana dijiste esas recomendaciones a la hora de esas bueno evitar las visitas etcétera etcétera pero qué pasa con esa mamá donde ya ha dado a luz y se contagia ¿por qué te lo digo? porque los tratamientos a seguir hay ciertos temores a la hora de aquella que se le transmita a través de la leche materna por cualquier efecto o contraindicación que tengan que utilizar este medicamento porque está contagiada por el COVID y qué pasa entonces con esa leche materna se transmitirá o no se transmitirá me imagino que habrá también protocolos a seguir al respecto Liliana bueno mira con respecto a la transmisión vertical por la leche materna no hay evidencias científicas que señalen a la presencia del COVID-19 del SARS-CoV-2 en líquido por tanto la recomendación es seguir lactando pero aquellas mujeres que están positivas tienen que mantener las medidas de aseo de las manos uso de tapabocas y el aseo de las manos tiene que ver con lavarse las manos muy bien antes de manipular a su bebé y después de manipular a su bebé tiene que estar limpia el área del seno de la oriola como toda medida higiénica tiene que tener limpio sus senos antes y después de la lactancia evidentemente si es una mujer positiva los CDC están recomendando el hecho de que tenga otra persona que pudiera cuidarlo para que tenga mayor contacto mientras los bebés mantenga la distancia con sus mamás eso es muy muy importante con respecto a los tratamientos toda la comunidad científica ha hecho sus recomendaciones que la OMS y la UPS manifiesta a través de protocolos de tratamiento eso está muy claro los profesionales en ginecología ufetricia medicina materna hospital no creo que tengan dudas con respecto a estos protocolos porque esto se cumple siempre y cuando estén los requerimientos sanitarios y tengan los insumos necesarios asistenciales con respecto a la vacunación las mujeres embarazadas tienen un protocolo de vacunación conocido por todos en la atención prenatal en este momento en esta pandemia tenemos entonces las vacunas que de Moderna AstraZeneca que están adquiridas a Biotech las cuales han salido al mercado pero hay otras que todavía están en fase de estudio estos dos laboratorios han mencionado por lo menos que no tienen todavía estudios contundentes es decir que no hay ningún tipo de evidencia con respecto a efectos teratogénicos contra el feto que pueda producir sin embargo como todos es bien conocido esta vacuna es de ARN mensajero y como ARN mensajero no tiene ningún tipo de influencia contra nuestro ADN por tanto no debería causar ningún daño o defecto a nivel de pero todavía no hay los estudios contundentes o apenas o están en experimentación con animales gestantes para conocer ese impacto lo que sí tengo entendido de lo que tenemos acceso a la información es que los CDC y los comités asesores sobre las prácticas de vacunación lo que están mencionando y recomendando es la vacunación a la primera línea de atención de los trabajadores de salud para la COVID y que dentro de ese grupo pueden haber mujeres que estén gestando profesionales de la salud o mujeres que estén lactadas entonces los CDC y los comités asesores lo que están recomendando es que tomen la mejor decisión acompañados de sus profesionales que están atendiendo su embarazo para la opción de la vacuna porque si son mujeres que están en alto riesgo sí pero lo que no está aprobado es la vacunación masiva para las mujeres gestantes por la falta de estudios y con respecto a las mujeres que no están embarazadas pero que desean tener bebés la recomendación de la OMS la OPS inclusive los CDC es que esperen la segunda dosis de la vacuna y luego de la segunda dosis un compás fíjate que el comité asesor de vacunas dice que al menos 15 días pero hay otros expertos en medicina fetal que dicen que esperen hasta 3 semanas luego de la segunda y última dosis recordando que estas vacunas tienen 2 dosis y que luego de eso ellos puedan tener su consulta para el control de su embarazo posterior evidentemente esto es un dilema ético porque las mujeres embarazadas cuando tenemos epidemia son las más susceptibles eso ya lo hemos explicado en otros segmentos son más susceptibles por la condición del embarazo el embarazo tiene cambios inmunológicos cambios fisiológicos y cambios anatómicos entonces las mujeres son mucho más susceptibles ya tenemos la experiencia del Zika en donde las mujeres tuvieron complicaciones y además de eso afectación a los productos de la concepción con el síndrome congénito Zika que está caracterizado por microseparas y otras alteraciones a nivel del sistema nervioso entre otros órganos que afectan Zika también tenemos la experiencia de otras epidemias como el SARS el SARS donde donde también hubo complicación entonces ante esta situación la mujer definitivamente la gestante es la que es la condición de mayor riesgo en estos momentos evidentemente las mujeres que tienen que pensarlo un poco más con respecto a las actividades que realizan las funciones con quien están en contacto antes de pensar de quedar embarazada porque este no es el momento yo muy probablemente las mujeres han tenido pues toda una preparación para sus embarazos pero de la situación que estamos viviendo María Ángel en la cual se activó la economía se activaron los vuelos internacionales tenemos nuevas variantes y la variante de concern o la variante de preocupación que es la variante que surge en Reino Unido y que ya América Latina tiene sus variantes de mayor contagio entonces hay que pensar el hecho de que las vacunas estén en el mercado no quiere decir que toda la población tiene acceso a las vacunas algunos países están vacunando a la población sistemáticamente pero la cantidad aún no es suficiente en la producción y hay que esperar un tiempo prudencial para la vacunación masiva y que llegue a todos y como dice la OEPS que eso hay que tenerlo muy en cuenta sin distinción de clases sociales de migrantes todos tenemos que tener acceso a esa vacuna y además una vacuna en la cual el acceso económico porque fíjate que en un primer momento se estaba hablando de que la vacuna pueda tener algún costo para la población entonces imagínate tú los grupos vulnerables las minorías porque hay investigaciones en genética que nos están indicando que hay ciertas minorías afrodescendientes de otros grupos de latinos como edad latina que tienen mayor susceptibilidad para las formas más graves de la enfermedad eso lo podemos revisar en artículos científicos y evidentemente pues estos grupos minoritarios que tienen escasos recursos que viven en pobreza tienen derecho a estas vacunaciones eso es lo importante y con las empresadas pues los cuidados como hemos mencionado en otros segmentos no olvidarlo el uso correcto del tapabocas fíjate que yo recomiendo el hecho de que usemos un tapabocas que sea de uso quirúrgico que no utilicemos los de tela que venden por la calle en cualquier lugar sino que tenga un filtro recuerde que hay tapabocas que usted lo puede lavar no hay ningún problema pero póngase entonces un segundo para protección no esté en lugares conglomerados las embarazadas no deben permitir visitas ni celebración de baby shower hemos comentado creo en otros segmentos del fallecimiento de algunas mujeres en América Latina por celebración de fiestas de baby shower y por contagios por personas que venían de otros países y que vinieron de visita para las fiestas de sembrina entonces fíjate como lo que nos estamos encontrando nuevos confinamientos toques de queda las UCI con una superación de más del 85% en las ocupaciones y entonces la situación pues está está bastante crítica estamos fíjate que el año 2020 se nos despide con una nueva variante y con una emisión de vacunas donde esperamos que la población pueda tener el acceso María y sobre todo sin generar este quitando ese miedo Liliana porque debido a la infodemia que ha existido sobre tantas versiones tantas informaciones que ponen a la población en alerta pero una alerta roja a la hora de decidir vacunarse que es lo más grave así que esta información que tú estás dando tienen que concientizar de una u otra forma y valorar ese riesgo beneficio en tal caso aunque ya hay especialistas mirólogos como el doctor José Pasa que están en el canal y pueden ya deducir las razones por qué segura la vacuna y cuál es el efecto que hace en ese organismo y por supuesto de qué manera nos protege sin embargo eso es lo que te iba a preguntar Liliana es que más o menos en cuánto tiempo crees tú que ya tenga criterios sólidos basados en evidencias en cuanto a las embarazadas Liliana la información que tenemos acerca de los laboratorios que que toda la serie que están están sacando para aprobación es que ellos todavía necesitan un tiempo prudencial para la investigación de los efectos de la vacuna hacia la embarazada y su piel fe recuerda que la mujer embarazada no es no está sola es un binomio materno-hospital entonces no es igual estudiar mujeres en etapa fértil a mujeres que están embarazadas así por supuesto yo tengo mucha confianza en que la vacuna no tenga ningún efecto pero también tenemos que respetar los protocolos clínicos de investigación porque inclusive la farmacovigilancia es uno de los procesos de investigación de todo de todas las vacunas inclusive estas vacunas van a tienen que seguir la vigilancia a la población porque eso es orden orden mundial de poder establecer los criterios cuando se presentan reacciones anteriores yo tengo yo tengo la esperanza de que las mujeres puedan acceder las mujeres embarazadas puedan acceder a la vacunación que tengamos estudios formales y que estos puedan ser publicados porque la información la obtenemos de portales científicos y la invitación a las personas que están escuchen tu programa que es acá de una revisión del de la entrevista con el doctor José Esparza que es una ley de nuestros orgullos zulianos en investigación un hombre que fue asesor de la un gran virólogo y por supuesto es nuestro ejemplo a seguir así como muchos otros investigadores que también venezolanos o úvenes que inclusive están en algunos equipos de investigación con respecto a nuestras vacunas por tanto sí pues tenemos que esperar esperemos que no sea mucho tiempo porque las mujeres embarazadas definitivamente son mayormente susceptibles a las complicaciones y si tienen enfermedades recordando que durante el embarazo también se producen enfermedades propias del embarazo desde la preeclampsia desde la hipertensión gestacional la diabetes gestacional entonces evidentemente pues esperemos que las noticias no sean muy tardías y que las mujeres tengamos esas noticias las mujeres que están embarazadas o que están en planificación de quedar en embarazo en entrevistas anteriores hicimos una con el autismo Liliana tú dijiste algo importante bueno y es una es una información de cultura general donde los tres primeros meses de vida en gestación son los cruciales ¿no? para esa formación te pregunto ¿pudiera haber cambio? no es lo mismo que el COVID en los primeros tres meses que un COVID a los ocho meses o si mira ahí está nuestra preocupación desde el punto de vista de la genética y las neurociencias para estudiar el neurodesarrollo hace falta investigaciones y evidencias que nos digan qué va a pasar con esos niños con esos productos de esas madres que se infectaron durante el embarazo y que ellos se contagiaron o aquellos niños que producto de esas madres que creo que no tuvieron transmisión vertical pero que fueron productos de un embarazo pretérmino de ruptura prematura de membrana que nacieron con retardo de crecimiento uterino o bajó peso entonces todas esas situaciones que son factores ambientales medioambientales tienen un efecto alarmante contra el normal desarrollo del sistema nervioso entonces desde el área de las neurociencias habrá que esperar otros estudios de continuidad para reconocer entonces el impacto porque creo que esa es nuestra sospecha o por lo menos mi mayor sospecha porque esa es mi área más sensible la infancia el perfecto desarrollo de los niños y como siempre lo hemos mencionado y en tu espacio lo hemos dicho que los niños el cerebro de los niños amerita estimulación pero también necesita afecto y en medio de la estimulación y el afecto la alimentación la salud evidentemente no tener antecedentes como estos que quizá algunos niños no saldrán todos afectados pero habrá quienes que sí porque probablemente tengan factores genéticos que coinciden con la infección de la madre entonces esto es una conjugación que todavía no tenemos evidencia al tener evidencia yo sé que tu canal es una puerta para poderlo no no es una puerta es un compromiso te comprometo públicamente para darle seguimiento porque esto no se queda aquí esto continúa y hay mucha tela que cortar por eso este y Diana te quiero agradecer enormemente porque has sido fiel primero tu carrera has demostrado vocación sigues abnegada todo esto y es un nuevo reto para todos ustedes porque es un virus nunca bueno inédito en base a su tanta manifestación es tanta conjugación o mutación y de verdad que es un es un trabajo ardo ardo de todos los días y esta parte del embarazo es algo que es muy sutil tú eres mujer y me imagino que identificarás y tienes esa parte esa identificación con los niños y lo demostraste en la entrevista con el autismo Liliana ¿dónde te podemos encontrar? pues ellos yo tengo el instagram por arroba doctora punto medical genetic y también estoy en el facebook como con Liliana salud por todos los medios estas son plataformas digitales para la promoción de las consultas de desarrollamiento genético virtual y para la publicación de contenidos científicos pero como un lenguaje para todo así que estamos a la orden por esas redes y por salud de vida Liliana muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad que yo estoy segura que estaremos cerca porque vamos a tener buenas noticias y esperanzas ok saludos sigue con tu trabajo que es excelente y espero que fortalezcas tus ciclos de información de COVID para poder erradicar de alguna manera los fake news esa infodemia negativa que tenemos en contra de todos los esfuerzos que están haciendo los científicos a nivel mundial gracias por tu esfuerzo amén amén gracias salud es vida uuuh luna uuuh 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 Gracias por ver el video.